Cinco minutos de tu amor Con eso tengo, con eso tengo Cinco minutos de tu amor mi cielo Cinco minutos de este te quiero Cinco minutos de tu amor mi vida Con eso tengo, con eso tengo Porque los cinco minutos que yo quiero Son suficientes mi vida Para el amor Dámelos pronto mi amor me desespero Los cinco minutos que te pido yo Dámelos, dámelos ya por favor Los cinco minutos que te pido yo Dámelos, dámelos ya por favor Los cinco minutos que te pido yo Y solo cinco minutos chiquitita Cinco minutos de tu amor yo quiero Cinco minutos de tu amor espero Cinco minutos de tu amor mi vida Con eso tengo, con eso tengo Cinco minutos de tu amor mi cielo Cinco minutos de este te quiero Cinco minutos de tu amor mi vida Con eso tengo, con eso tengo Cinco minutos de tu amor mi vida Porque los cinco minutos que yo quiero Son suficientes mi vida Para el amor Dámelos pronto mi amor me desespero Los cinco minutos que te pido yo Dámelo, dámelo ya por favor